En marcha la ruta de la etapa 2015 que se celebrará del 27 de febrero al 26 de abril. Acitur pone en marcha el concurso de escaparates y el de villancicos con premios de hasta 100 euros. El centro de retirada y gestión de plásticos agrícolas de La Loma permanecerá cerrado del 17 de diciembre al 2 de enero. La revista 15 saca a la calle su edición de Navidad. La oficina de turismo establece un nuevo horario que se mantendrá hasta el 6 de enero. La ruta de la etapa 2015 que se celebrará del 27 de febrero al 26 de abril ya está en marcha. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chipiona ha aprobado las bases de esta nueva edición que tiene como objetivo promocionar la localidad a través de su riqueza y variedad económica acercando la amplia oferta culinaria de la localidad a otros profesionales y al público en general al mismo tiempo que sirve de promoción para el sector de la hostelería y fomenta la competitividad entre los distintos establecimientos. La ruta de la etapa 2015 tiene un carácter abierto a la participación de aquellos establecimientos ubicados en el municipio de Chipiona cuyas actividades profesionales se encuentren dentro de los grupos de bares y restaurantes u hoteles con restauración y zona de bar. La ruta de la etapa se celebrará a los viernes, sábados, domingos y festivos. Aquellos establecimientos interesados en participar deben realizar la inscripción hasta el 16 de enero de 2015. Las bases y formulario de inscripción están disponibles desde hoy en la oficina de turismo en calle Castillo 5 o en la web municipal. La Asociación de Empresarios de Chipiona CITUR ha puesto en marcha el concurso de escaparates dentro de su programa de actividades para las fiestas navideñas, dirigido a su permanente objetivo de dinamizar el comercio local. En este concurso pueden participar todos aquellos comercios de la localidad que lo deseen, ya que no es necesario pertenecer a CITUR ni tampoco supone ningún coste. Los participantes deberán inscribirse antes del próximo viernes 19 en la sede de CITUR en horario de mañana, ya que será a partir de las 7 de la tarde cuando el jurado asignado para este certamen comience a visitar y valorar los diferentes escaparates de los comercios inscritos. Habrá tres premios para los ganadores, un primero de 100 euros, un segundo de 70 y el tercero de 30 euros. CITUR también ha organizado un concurso de villancicos que tendrá lugar el próximo sábado en el que se podrá participar libremente. Previa inscripción en la sede de la asociación antes del viernes 19. Los premios para los participantes serán de 100 euros para el primero, de 70 para el segundo y de 30 para el tercer premiado. CITUR también ha preparado para estos días navideños actividades de cuentacuentos, pasacalles y juegos para que puedan participar padres y niños. En la programación, además, al igual que en años anteriores, al comprar en los comercios de la localidad adheridos a la campaña, se entregarán tickets de descuento para hacer uso del tren turístico que volverá a estar en marcha durante la Navidad, la ludoteca, un castillo hinchable para los más pequeños y un escaléxtric. También un año más se pone en marcha llegadas estas fechas. La campaña CITUR te regala los reyes que contará con 4.000 euros de regalo en compras para los ganadores. En esta ocasión habrá tres premios. El primero recibirá 1.500 euros en compras, el segundo 1.000 y el tercero 500 euros, con posibilidad de sumentar más premios según el número de comercios que se sumen a una campaña en la que se podrá participar hasta el 29 de diciembre. La Delegación del Parlamento de Chipiona ha informado que el Centro de Retirada y Gestión de Plásticos Agrícolas, ubicado en los terrenos de La Loma, permanecerá cerrado desde mañana miércoles 17 de diciembre y hasta el próximo 2 de enero por vacaciones de personal con motivo de las fiestas navideñas. No obstante, una vez finalizado este periodo, el Centro de La Loma continuará con su normal desarrollo de los trabajos habituales de acopio de los plásticos agrícolas, permaneciendo abierto de 8 a 2 de la tarde de lunes a viernes. Asimismo, toda persona que esté interesada en que le sean retirados los plásticos de su finca puede llamar al teléfono 690-151167. El Delegado de Agricultura, Manuel Rodríguez, recuerda la importancia de utilizar los lugares habilitados para el depósito de este tipo de residuos y se muestra muy satisfecho por el funcionamiento del centro de recogida y la colaboración por parte de los agricultores que ha subrayado cada vez están más concienciados con la protección del medioambiente. El número 17 de la revista 15 ya está en la calle ofreciendo una gran variedad de contenidos para llenar los ratos de ocio de la Navidad de 2014. Una publicación de calidad que se ha hecho un hueco por méritos propios en la sociedad chipionera. Un número completísimo que incluye interesantes reportajes dedicados al museo dedicado a Rocio Jurado o sobre la visión de las nuevas generaciones de los tres grupos políticos con representación en la localidad. Tampoco falta una serie de entrevistas abiertas a todos los sectores sociales con protagonistas como Rafael Caro, un chipionero que investiga la ópera china, el pintor Diego Villanueva Montalbán o el escritor chipionero afincado en Alicante, José Antonio Castro. Juan Mellado ofrece también un particular contrapunto con un manual incorrecto sobre la prensa del pueblo. Tano Guzmán habla sobre la justicia militar franquista sobre la población de Chipiona. Mahamé Valdés ofrece conversaciones consigo mismo o las páginas dedicadas a la cocina de Tomás García. Manuel Jurado y Cristóbal Sáenz han agradecido una vez más la colaboración de las empresas locales que hacen posible que 15 continúe publicándose. La Oficina Municipal de Turismo mantiene desde ayer, lunes 15 de diciembre, un nuevo horario de atención al público que se mantendrá hasta el próximo martes 6 de enero con motivo de las fiestas navideñas. Así, este departamento municipal estará abierto al público de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes y de 10 a 2, sábados y domingo. Asimismo, la oficina permanecerá cerrada los días 24 y 25 de diciembre, 31, 1 y 6 de enero. Además, el Belén Municipal, que se encuentra en las dependencias municipales del Castillo, podrá visitarse en el mismo horario de apertura en la Oficina de Turismo. Previsión del tiempo para mañana, 16 grados de máxima, mínima de 9, viento en el oeste de 15 km hora. Coeficiente media noche 0,56, media día 0,62, pleamar 11,36, 12,7 y bajamar 5,17 y 5,50. Farmacia de Guardia Domínguez Aiza, en la avenida de Rota 157. Exposición de pinturas de Andrés Mérida hasta el 19 de diciembre en la sala de exposiciones temporales del Castillo. Exposición de fotografías de vinas a cualquier edad de Irene Vélez hasta el 16 de diciembre en la sala de exposiciones del Colectivo Cultural Espacio Vacío en la Taberna Alchusco. Jueves 18 de diciembre, día de Nuestra Señora de la O, Eucaristía Solemnia a las 7 y media de la tarde en la parroquia. El lunes 22 a las 8 y cuarta, celebración comunitaria de la penitencia. Concierto de Navidad, sábado 20 de diciembre a las 12 de la mañana en la Plaza Pío XII. Concurso de Villancico, sábado 20 de diciembre de 6 a 10 de la noche en la Plaza Juan Carlos I y en la calle Fray Baldomero González. Pregón de la Navidad a cargo de Juan José Sosa Ramírez, el domingo 21 de diciembre a las 1 de la tarde en la Capilla de la Hermandad del Rocío. Concierto de la Orquesta Beisveder, domingo 21 de diciembre a las 1 y cuarto en la parroquia Nuestra Señora de la O. Magia Andaluza, zambomba del Niño Manuel, incluido en el programa Estrellas de Navidad, el domingo 21 de diciembre a las 2 de la tarde en la Plaza Pío XII. Zambomba, bar Picoco, 19 de diciembre a las 12 de la noche, coro de la Abuela Ana. En la Hermandad de Nuestra Señora de Riega del Pinar, sábado 20 de diciembre a las 10 de la noche en la Hermeta del Pinar. En la Asociación de Vecinos Pozo Romero, el viernes 12 de diciembre a las 9 de la noche en la calle Francisco Pizarro. En el Hotel Monterrey, el sábado 20 de diciembre a las 4 de la tarde. Ciclo infantil, vacaciones en Navidad, títeres, érase una vez un mundo al revés, representado por la compañía lunática Atarazana. Lunes 22 de diciembre a las 12 de la mañana en la Plaza Pío XII. Cuentacuentos, cuentos empaquetados o aislados de la compañía Escenoteca Servicios Educativos. Martes 23 de diciembre a las 12 en la Plaza Pío XII. Gymcana Navideña, martes 23 de diciembre a las 6 de la tarde en la Plaza de Abastos y en las calles del centro. Sábado a las 12 de diciembre a las 11 en la Plaza Pío XIII. ¡Suscríbete al canal! Gracias.